En el cambio de Perú y no del pájaro, es cierto, es cierto, pero hasta el transancio también me han escuchado decir que ya no estamos en tiempos de grande escravo. Bueno, si alguien piensa que estamos en tiempos de grande escravo, que no nos vamos a ver. Bueno, yo en que ofrezco lo que creo poder servir a la ciudadanía es ser un articulador de tipos. En que voy adelante esa frase tan linda como un hilde que se le adjudica a JFK, a Kennedy, al decir que la cosa más inteligente de ellos en su vida fue juntarse con gente más inteligente que él. Lo que nosotros comprometemos es que lo rodeamos bien. Lo que nosotros comprometemos es tener un gobierno progresista. Lo que nosotros comprometemos es juntar la gente más idónea en cada área y que nos ayude a delegar asoluciones, a delegar competencias. Uno cuando elige un gobierno, elige gente que sepa en su terreno y que se encargue, que aceptar que se haga cargo, porque le voy a dar las noticias y espero que no me la tenga ni a ser acordada. Se delegan atribuciones, se delegan competencias. El presidente de la República asume toda la responsabilidad de que un gobierno le haga bien.